Ahora sí, vamos a obtener el seno del ángulo B ¿Oíste? Dijo seno ¿Quién eres? Soy el hada de las Tu profesora dijo seno y te fuiste por la tangente Esa es la magia de la pubertad Ahora sí, ¿quién quiere resolver el problema? González Ese me quería esconder, ¿no? Pase al pizarrón ¿Qué es juez, González? Pase al pizarrón o pierde el año, rápido ¡Qué lindo dibujito! ¡Vamos, muchachos! ¡No pares! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que se ha imparado! ¡Corran! ¡Tres! ¡Que se ha imparado, Pérez! ¡Corran! ¡Gosález! ¡Anda a mojarte con agua y nada! ¡No le veas! ¡No le veas! Mejor mire la ficha de anatomía ¡No! ¡Está en bolas! ¡La profe de mate! ¡Ay! ¡Se me cayó la tiza! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No, mucho! ¿Quieres ver algo chévere? ¡A ver! ¡Este cabrón! ¡El techo! ¡Eso! ¡Mira el techo! No hay otra cosa más que esa lámpara con forma de... ¡Ah! A ver, González, le voy a dar la última oportunidad para que no pierda el año ¡Venga! ¡Pase al pizarrón! Hola, Lucho La profe de trigonometría me dijo que te ayudara a estudiar para que no te jales el año ¡Ándate! ¡Te lo ruego! ¿Pero a dónde iría toda la magia? ¿En tu casa o en la mía? A tu casa mejor Ya, te prometo Solo voy a pensar en cosas puras desde ahora ¡Pero déjame en paz! Está bien Supongo que aprendiste tu lección Creo que eso es todo Adiós Con lo que te voy a enseñar Vas a pasar el examen Me gustaría mucho ayudarte A mí también Volví Ay, qué asco Se le paró otra vez ¡Que respetes, hijo de puta! ¡Desgraciada! ¡No te quiero volver a ver nunca! Desde ahora voy a aprender a controlarme para que no me tengas que fastidiar otra vez más ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Nunca más! Algún día te arrepentirás Que conste Por favor ¡Párate! ¡Párate! ¡Amor! ¡Ven! ¡Ya, ya voy! A ver, concéntrate La tanguita, así, de perrito La tipa del yoga Ya casi lo logro Ya casi lo logro Ya ¿Eres helada? Sí De la impotencia ¡Aaah! ¡Ay! Se me cayó la... ¡Chup! ¡Eso no se me cayó todavía! ¡No, no, no! ¡Pérez! ¡No! ¡No, no!